...en movimiento la barra móvil para dar paso a esta décimo primera carrera el premio diario Noticias van todos alineados tras la barra móvil rumbo a la vandera roja en el top ¡Los llegaron! Rápidamente la delantera lo hace Unibomber en este momento se ve... ha parido borrando el fin gol en el primer codo lo hace siempre Unibomber segundo gol, tercero Buenaparte está en el primer codo de Poloce Bariloche cerrando la marcha de Melchor está en el primer codo y sienta la capa de Unibomber un sub y medio detrás de Solis Bariloche y Buenaparte gol y Buenaparte perdón por hacer el primer pasante público lo hace siempre puntero, puntero, Unibomber segundo por adentro, Unibomber por la parte y por afuera de Unibomber Bariloche está haciendo la primera pasada y el de Corri por los primeros metros lo hace siempre la primera pasada de Unibomber segundo goce y de aquí Buenaparte, tercero, Unibomber lo hace el gol de la parte del gol se metió en Melchor atrás lo hace Bariloche está en el de Corri por la vía no se tiene una ventaja lo hace en la delantera Unibomber segundo, Buenaparte tercero, Albion King Gol está en la mitad del Corri por la vía sin variante lo hace siempre Unibomber a la punta de la carrera su última y media ventaja sobre Buenaparte tercero lo hace Albion King Gol está en la recta puesta intenta la escapada lo hace Unibomber con un cuerpo de ventaja sobre Buenaparte que a corta distancia del tercero del tercer lugar a corta distancia Melchor Buenaparte que quiere más como el de la carrera en este momento violante violente sprint toma la punta de la carrera Buenaparte con un fin y media ventaja unibomber Melchor atropella en este momento a Melchor para el segundo lugar se aporta la distancia Buenaparte 12 en la punta de la carrera un suicidio de Melchor un y media malo sin iguales un número Bariloche está en terminando el dibujo Buenaparte 12 en la punta de la carrera Segundo 12 Melchor 130 metros para el disco Buenaparte que viene puntero a puntero segundo Melchor tercero Bariloche último 100 metros de carrera Buenaparte que viene efectivando con el truco el número 4 5 2 1 3 el instante maracón